Vamos a estar hablando de muchas cosas. Quiero en unos minutos dejarlo por acá al profeta Alex para que nos pueda comenzar a introducir en toda esta idea de esta liberación. Lo primero que simplemente me gustaría decirles es que estamos aquí para capturar un espíritu, que es el espíritu de la visión, que es el hecho de que a través de ello nosotros podamos estar en un mismo sentido, de que a través de ello podamos manejar el conocimiento revelado que Dios quiere que manejemos. Que tengamos absolutamente claro, una de las cosas más tristes que hemos visto en la iglesia de este tiempo es que hay un desconocimiento muy profundo con respecto a metas, a propósito, con respecto a destino profético. Muchísima gente desconociendo totalmente lo que Dios quiere hacer con ellos. Muchísimos hombres de Dios que no pueden responder hacia donde vamos, que su gente les pregunta cuál es la dirección que tenemos que tomar en el Evangelio y ellos verdaderamente no saben. Entonces para que podamos nivelarlo, para que podamos tener una claridad de visión, para que sepamos no lo que quiere un hombre, porque esto no es una ambición humana. Esto no es una visión, no es algo que se levanta un hombre y dice vamos a caminar hacia allá o nos vamos a poner tal o cual meta. El tema es poder demostrar la visión de forma escritural. Eso es lo que Dios nos ha señalado durante todos estos años, de que podamos sostener la visión con un argumento sólido de carácter escritural. Que la gente sepa a dónde vamos y que cuando decimos que vamos a determinada cosa, lo podamos sostener de forma escritural. Usted verá que hay cientos de miles de visiones, pero en la Biblia ¿cuántas visiones hay? ¿Y la visión se tiene que ajustar según el país donde yo estoy? No, no me puedo ni ajustar según el país donde yo estoy, ni puedo ajustarla a la cultura de nadie. La visión en la Biblia es una sola para el pueblo de Dios en el planeta Tierra. El problema no es las culturas, el problema no es los territorios ni los países. El problema es que la Iglesia no tiene clara la visión de nuestro Señor Jesucristo. La visión de Dios para la Iglesia. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a tocar algunos puntos escatológicos en estos días. Sí, yo le estoy dando simplemente un avance de las cosas que yo le quiero mostrar. Vamos a tocar unos puntos escatológicos con respecto a qué es el tiempo que nos toca vivir a nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer de acorde al tiempo que Dios nos ha señalado. Y creo sinceramente de que tenemos que equipar a la Iglesia, a la Amada para que pueda encontrarse con el Amado, con nuestro Señor Jesucristo, y que la Iglesia dé la talla, diga conmigo la talla, que la Iglesia dé la estatura que Dios, que el Padre sueña para el Hijo. Y la única forma de que démos la estatura es de que trabajemos arduamente, en el que podamos bajar grandísimos niveles de nutrición. Vamos a trabajar muy fuerte en las próximas horas con respecto a la visión y quiero mostrarles que después de haber conocido la visión, después de que Dios nos revela a través de la Escritura a la Iglesia del Señor, el plan que Dios tiene con su Amada, vamos a tener que tener el carácter para poder sacar adelante la visión. Porque veremos en los tiempos postreros según el mismo libro de Judas y según los consejos apostólicos de Pablo, veremos que muchos hombres serán descalificados y no por no tener claro cuál es la visión, sino que serán descalificados porque no pudieron desarrollar jamás el carácter que se necesita para desarrollar la visión de Dios aquí en nuestro planeta. ¿Estás conmigo? Entonces, es muy importante, muy importante. Dios nos va a hablar poderosamente en estos días, así que yo quiero que podamos recibir la palabra en los próximos minutos de la boca del profeta Alex, así que lo vamos a recibir como se reciben a los hombres de Dios. Y si usted tiene un familiar que todavía no ha llegado aquí a la sala, lo cual veo muchísima gente que todavía está solita, falta esposa, esposo, familiar o algo, más de lunes en el mes, tiene unos segundos para siquiera hasta hacer una llamada porque va a empezar el hombre de Dios a ministraros la palabra del Señor. Lo vamos a recibir al profeta como se reciben a los grandes. ¡Aplausos! 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 Podemos romper la silla, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! ¡Bueno! ¡Bendito sea la gloria del Padre! ¡Qué alegría que podamos estar juntos de nuevo en este precioso lugar, ¿sí o no? ¡Amén! ¡Ah! Aquellos que ya estuvieron en este sitio saben de que acá no se vienen a descansar, acá no se vienen a hacer locaciones. Si usted creyó que esto es un retiro para descansar, déjeme decirle que está equivocado, ¿sí? Usted viene acá para cansarse, para cansarse de escuchar palabras que lo van a explicar y que lo van a venir a desnudir. Entonces, todo lo que vamos a hacer es el gimnasio, usted sabe que yo voy todos los días, ¿cierto? Pero hay un gimnasio más importante que vamos a tener en estos días. Aprenda a tener su teléfono, es esto, para llamar a aquellos que no han llegado a tirarle de la oreja, aprenda a tener en estos días la menos conexión posible con todo el mundo exterior, porque esto es para usted, para el que se invirtió. ¿Se entiende? No deje que nada ni nadie le robe esta inversión que va a cambiar el rumbo de su ministerio y de su vida, ¿se entiende? ¿Amén? Así que usted dirá, pero es que hay cosas que están que arreglar afuera, lo más grande que tiene que arreglar está acá adentro, ¿sí? Que es el rumbo a aquello que el Padre lo está llevando, ¿se entiende? Aleluya, bueno, su material lo tiene que tener por algún lado, no sé dónde, porque no me ha dado tiempo leerlo, pero... Páquina 11, Páquina 11, Páquina 11, sí, según la maestra, yo ni lo he elegido, ¿verdad? Ajá, carácter de visión, aleluyita, y no se asombró, ¿ven? Sáquenme el lado bueno de la cama, ¿sí? De la cama. Bueno, vamos a empezar con este tema tan hermoso, ¿sí? Qué alegría que los papás de la casa me hayan permitido comenzar en esta liberación, estableciendo en este taller una palabra, y me siento realmente honrado y bendecido. Y de Deuteronomio capítulo 31, verso 23. Ya conmigo, carácter de la visión. ¿Ven? Deuteronomio capítulo 31, verso 23. Dice la palabra, y dio orden a Josué, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte. ¿Qué versión es esa? Póngamelo en la nueva versión internacional, porque es la otra, en la Biblia del día sería el turno. Dice, y el Señor le dio la orden a Josué, hijo de Nun, en esta orden, diciendo, esfuérzate y sé, esfuérzate y sé, porque tú, día conmigo, conducirás, a los israelitas, al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo, ¿sí? O sea, acá estamos viendo uno de los principios más importantes que el Padre le muestra a Josué. Usted sabe de que Josué en el Antiguo Testamento es figura de quién? Es Jesús, ¿sí o no? Entonces, fíjese que es tremendo de que había una misión con la vida de Jesús, y un cometido con la vida de Jesús, y era llevar a aquellos escogidos, día conmigo escogidos, a la tierra, que Él juró darles, ¿se entiende eso? ¿Sí? O sea, que todo lo que tiene que ver con la visión, es parte del plan que Dios juró darnos a nosotros como hombres y mujeres de Dios, siempre y cuando nosotros seamos capaces de respetar los diferentes principios que Dios nos va a ir mostrando a través de la palabra en toda esta nivelación, y usted puede ir entendiendo y conociendo a Dios de donde nos está llevando el Espíritu Santo. Y dice acá, el Señor le dio a Josué, Joderú, esta orden, esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas. Ahora, fíjese que es tremendo. Le da una orden que va compuesta de dos palabras, día conmigo esfuerzo, pero con más ánimo, más refuerzo y valentía. ¿Sí? Ahora, esos dos principios eran necesarios si él quería acometer esa función para la cual había nacido. Usted sabe de que Josué había nacido no sólo para estar en el desierto y llevar al pueblo por el desierto al lado del padre Moisés, sino para ser el que lo introduce en ese descanso de la tierra. ¿Sí? Y ahora fíjese que es tremendo de que la Biblia dice de que el padre le dice, esfuérzate y sé valiente, y a mí me gusta como lo dice en esta versión, porque dice, porque tú conducirás. Día conmigo, tú vas a conducir. Ahora, no un coche. ¿Para qué naciste? Para poder conducir a una generación de hombres y mujeres, a un destino clave. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mire, la visión, la visión, lo que va a hacer con nosotros es poder llevarnos a ese destino clave. Mire, uno de los grandes problemas que ha tenido el mundo evangélico, y es que, y usted dirá, bueno, ¿cuál es? Que siempre se habló de cielo, siempre se habló de que el final era la vida eterna, pero hay una serie de destinos en la tierra que usted y yo tenemos que alcanzar. ¿Cuál es el problema? Si yo no tengo claro el destino, si yo no tengo clara la visión para la cual Dios nos ha traído a la tierra, yo no voy a poder ser o poder tener el carácter que necesito para cumplir el plan. Esfuerzo y valentía. Día conmigo esfuerzo y valentía. Josué 1, capítulo 7. Volvemos a Josué 1, 7. Volvemos a este texto. Y la Biblia de las Américas dice de esta manera. Dice, solamente, ¿sí? Le está hablando el Señor. Bueno, en este caso no. Le estamos hablando a Josué. Y le dice, solamente, sé fuerte. ¿Cómo dice? Solamente, sé fuerte y muy valiente. ¿Sí o no? Solamente, sé qué? Y muy valiente. Ahora, fíjese que tremendo. Le dice, solamente, sé fuerte y muy valiente. Ahora, fíjese, si el Padre, si el Padre nos está hablando. Esto era el mismísimo Jesús. Y le dice, solamente, sé fuerte y muy valiente. ¿Querrá decirle que acá hay un principio escondido? Hola. Porque no le dice dos cosas. Le dice, solamente. Ahora, fíjese, parece una palabra muy sencilla. Pero cuando Dios dice, solamente, ¿es qué es qué? Solamente. Sí, entonces, uno diría, bueno, pero, ¿cuál era la connotación? ¿Qué es lo que tenía que tener Josué para poder introducir a otra dimensión al pueblo? Diga conmigo, solamente. 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 En su carácter tenía que tener dos cosas. Diga conmigo, firmeza. Firmeza. Valentía. Valentía. O sea, una gran dimensión de esfuerzo y valentía. Lo iban a hacer a él tener el aprobado para ser aquel que tenía que llevar al pueblo a dónde. A el lugar que Dios sabía que era. Escogido. ¿Sí o no? Ahora, uno diría, bueno, pero, eso era en el Antiguo Testamento, Josué tenía que llevar al pueblo. Y usted podría decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo les quiero mostrar en esta preciosa tarde, en el tiempo que tenemos, de que uno de los principios más importantes de la visión, como estaba hablando el papá hace un momento, el apóstol, decía, de que para poder hacer todo esto y tener todo esto claro, vamos a necesitar una dimensión de carácter muy especial. Entonces yo me preguntaba y decía, pero, ¿quién mejor que el mismo Jesús para mostrarnos ese carácter que hay que tener para poder conquistar y poder lograr las metas que Dios ha establecido para nosotros? ¿Se entiende eso? Y si usted ve la vida de Josué, cuando el Padre le repite y una y otra vez, usted ve que el Padre le repite en severas ocasiones, de que tenía que ser fuerte y muy valiente. Y si Dios solo repitió a mi mismo Jesús, yo no sé cuántas veces hará falta que no lo repitan a usted y a mí, ¿se entiende? Ahora, si el Padre lo establece en la palabra, es para que de una entendamos hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo y que podamos desarrollar como hombres y mujeres de Dios ese carácter, día conmigo ese carácter. Ahora, yo solo le voy a hablar de una faceta del carácter, hay mucho más, pero yo me quiero centrar solamente en esto, que tiene que ver con esa valentía y tiene que ver con esa dimensión de esfuerzo. Mire, la visión del Padre en esta tierra, la visión del Padre en el mundo, repita conmigo, no es para flojos. ¿Sabe, hermano? Por eso nosotros confrontamos tanto con la religiosidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque la religiosidad en el cuerpo de Cristo, lo primero que hace es llevar a la gente a una dimensión de falsa gracia. Hola. En una dimensión de falsa gracia, donde no hace falta esforzarse, donde ya no hace falta sudar la camiseta, tan solo hay que esperar que Dios lo haga todo. Y así tenemos hombres y mujeres en el mundo entero, que siguen esperando que Dios haga las cosas. Y se les irá la vida, se les irá el ministerio, se les irá el tiempo, el crono su mano, y se irán sin ver los resultados que tanto anhelaron. ¿Y eso es una realidad en la iglesia o no? Hola. Y uno dice, wow, entonces profeta, eso que me enseñaron, que yo tengo que esperar en Dios para todos, sí, gloria a Dios, pero el tema es que Dios te está esperando a ti. Y uno dice, wow, ¿yo cómo puedo entender esto? Josué podría haber dicho, bueno, el Padre lo va a hacer todo, el Padre nos va a introducir, dediquémonos a la iglesia, mire, eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, es figura de aquellos que sacaron de la esclavitud, pero introdujeron a las generaciones en el desierto. Y la gran mayoría de los cristianos en el planeta fueron un día arrebatados de Egipto o del sistema opresor, pero el problema es que fueron introducidos en el desierto. Ahora usted dirá, ¿qué es lo que supuestamente debería de pasar en el desierto? El desierto no es para que mueran generaciones. El desierto es el habitáculo de Dios para desarrollar el esfuerzo y el carácter. Pero la mayoría de los hombres en el desierto lo que se dedican es a esperar que los cactus den chumos. ¿Qué le pasaba al pueblo? El pueblo quería que Dios hiciera salir agua de la peña. Hola. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían balas? Hola. Porque a día de hoy los bereberes y todo eso encuentran agua, hermano, al lado del cactus. ¿Qué pasa? No habían, no tenían alma, no tenían manera de aprender a sacar el agua a ellos mismos. Comida. Dice la Biblia que ellos sacaron, ellos desvalijaron Egipto, hermano. Y entre ellos iban grandísimos niveles de ganado, ¿sí o no? Hola. Lo dice la Biblia que dos de los pueblos no quisieron cruzar el Jordán porque eran pueblos de qué? Eran ganaderos y dijeron que esta tierra es buena para nuestro qué. Ahora, ellos continuamente exigían, atento a esto, exigían. Como la gran mayoría hoy día de los cristianos que se creen que a Dios le podemos exigir. Y uno dice, wow, profeta, entonces la visión, cuando yo voy introduciéndome a la visión, yo aprendo de que yo no soy el que exijo, el que exige es Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un cristiano que exige a ser un hombre y una mujer de Dios que entiende que te están exigiendo un carácter para gobernar. Ahora, dice la palabra que Josué le dice, Dios mira, solamente, solamente esfuerza, dice, y muy valiente. Para poder entrar en esa dimensión al pueblo, él tenía que manejar ese carácter. Oiga, miren, Moisés era un hombre tremendo de Dios. Pero si Dios dejó todo lo que dejó en la Biblia, es para que nosotros aprendamos de las virtudes y de los errores. No es para criticar a ningún hombre de Dios. Ahora, Moisés, él no pudo enseñar al pueblo a desarrollar el carácter y la valentía que se necesitaba para entrar en la otra dimensión. Por eso el pueblo continuamente se dedicaba a qué? Díaz conmigo a quejarse. ¿Cuál era una de las grandes connotaciones del pueblo? ¿Era qué? ¿Y cuál es una de las motivaciones más importantes hoy día del éxodo evangélico? ¿La qué? ¿La qué? Entra en un lugar y empieza la qué? No me gusta el pelo, no me gusta cómo se viste, no me gusta la ropa del profeta, no me gusta el pelo que tiene, no me gusta cómo se pone la cosa, no me gusta lo otro, no me gusta acá, y empieza la dimensión de la qué? Y entonces vuelven a repetir lo qué? Ahora, cuando nosotros introducimos la visión dentro del cuerpo de Cristo, nosotros empezamos a través y escrituralmente a transformar la mentalidad de las personas para que dejen la dimensión de Egipto porque es una dimensión de continuo aquel. Ahora, fíjese que tremendo, para entrar en la dimensión de la revelación hay algo que nosotros tenemos que ser capaces de erradicar y es la qué? Ahora, fíjese, a Josué le dice esfuérzate y ser muy valiente. Ahora, para esforzarte y ser muy valiente, voy a tener que entender, oiga, que no va a ser todo chorros de oro. Porque pareciera que si todo no va o todo no se alinea a mi parecer, a mi manera de ver las cosas, a la manera que a mí me gustaría que todo funcionara, pareciera que cuando las cosas no van como yo quiero, es como que yo tengo que parar de empujar, yo tengo que parar de hacer lo que hay que hacer y dedicarme a esperar a ver por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y por años a la iglesia se le enseñó, mira, si tú empiezas a trabajar en algo y ves como que no funciona, entonces no es de Dios. No, no, profeta, si usted empieza a trabajar y usted empieza a forzarse y no es como que la cosa no anda, entonces no es de Dios. Mejor qué? Mejor déjalo, para las manos, espera que Dios abra la puerta. Y se quedarán esperando ¿cuánto? ¿Sabe? El pueblo de Israel tenía que cruzar, hermano. Y vieron a un pueblo forjado en la guerra, gigantes, hombres que habían cultivado la tierra con sus manos, que amaban la tierra en la que estaban y ellos se veían como langosta, miren el carácter que tenían. Ellos se veían en una dimensión totalmente, era la mentalidad que ellos manejaban. Y dice, nosotros con esto no vamos a poder. ¿Por qué? Porque ellos querían que fuese todo como cuando salieron de Egipto. Que Dios abriera las aguas, que se tragara todo el pueblo de Egipto, que todos murieran sin ellos tener que hacer nada. Pero quieren que le diga algo, para salir de Egipto, Jesús lo hizo todo. Pero para entrar en la tierra que el Padre ha prometido, tú y yo tendremos que sudar la camiseta. El problema es que queremos que Jesús lo haga todo, desde que nos sacó hasta introducirnos en el plan del Padre para nosotros. Pero si Jesús hubiese dejado eso establecido en el planeta, entonces usted y yo nos convertiríamos en el Señor. Y automáticamente estaríamos viviendo el huerto del Edén. Y a mí me parece que eso no es lo que pasa normalmente, ¿o sí? Y uno dirá, entonces, ¿resulta que esto lo vamos a tener que pelear? ¿Sabe hermano, por qué la visión verdadera no gusta? Porque la visión de verdadera te va a decir, deja de cruzar los brazos y empieza a actuar en aquello que el Padre nos ha dicho que actúe. Claro, lo fácil es exigir que Dios haga todo. Lo fácil es esperar que Jesús lo haga todo. Lo difícil es entender que para llegar a donde tenemos que llegar, Jesús murió, Jesús pagó el precio, Jesús resucitó, Jesús preparó todo el camino. Pero ¿quiere que le diga algo? El que tiene que levantar espada somos tuyos. Ahora el pueblo no quería eso. Mire, Moisés, siempre le exigía a Dios. El pueblo tiene hambre. El pueblo quiere esto. El pueblo quiere lo otro. Pero pareciera que a nosotros lo que nos importa es lo que el pueblo quiere. Mire, una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia es la mentalidad de querer siempre suplirle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y querer darle a los hombres lo que los hombres quieren lo van a inhabilitar de preparar el carácter. ¿Está hablando alguien el señor OEM, ministro Osorio? ¿Está hablando alguien el señor OEM, ministro Osorio? Que se le dé carne en abundancia sin cazar, sin pelear y sin trabajar por ello. Entonces, para introducir la mentalidad de Dios, le voy a decir algo, una noticia hermosa para usted. Va a hacer falta ser muy esforzado y extremadamente valiente. ¿Y sabe usted por qué? Profeta, valiente por los demonios. No. Por Bensebú. Valiente por que va a venir todo un mundo satánico contra nosotros. Sí, bueno. Le voy a decir algo. A Jesús no lo crucificaron los demonios. Lo crucificaron los hermanos. ¿Y quiere que le diga algo? Cuando queremos introducir la visión y cuando queremos introducir el carácter de Dios en medio de la iglesia, lo que se te va a oponer más grandemente no es el infierno, hermano. Es el sistema o el sistema pensante que ha reinado en la iglesia por décadas y por centenas de años. La mentalidad de que todo lo tiene que hacer otro. ¿Cómo era la mentalidad? Ahora uno dirá, el problema era el pueblo. No. El problema fue el liderazgo que enseñó al pueblo a ser así. Pasó con Moisés. Tuvo que venir Getro y decirle, Moisés, te vas a morir, hermano. ¿Pero por qué? Estarte de la mañana hasta la noche jugando tú al pueblo. Tú lo haces todo. Tú te encargas de todo. Tú oras por el pueblo. Tú entras en la presencia por el pueblo. El pueblo no hace nada. No ha aprendido a hacer nada. Y no deja de hacer nada porque lo hace que lo acostumbró a eso. Ahora le viene Getro y le dice, te ruego que me oigas. Pon jefe de 10, de 50, de 100, de 1000 y que ellos juzguen y que ellos deleguen una cierta autoridad que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y tú dedícate a los casos más graves. ¿Sí o no? Ahora estaba acostumbrado Moisés a pedir que el pueblo hiciera lo que tenía que hacer Dios. La costumbre de él era que él lo hacía todo y el que se quemaba la vida quién era. Y si usted mira el liderazgo de la iglesia, no acá en Júpiter. Los hombres de Dios, los pastores son los que hacen todo. A los que se le exigen que haga todo. A los que viven y se desviven por cumplir las voluntades del pueblo, no de Dios. Y acaban quemando su vida. Y le voy a decir algo que es lo más triste. Moisés, cuando fue a morir, dijo unas palabras que a mí me marcaron. Dice que habló al pueblo y le dijo, Dios se enojó conmigo y me ha hecho no entrar en la tierra prometida por la rebeldía de ustedes. Y lo triste de esto es que al final de los días del ministerio se acaba echando la culpa al pueblo por no haber desarrollado el verdadero carácter y la verdadera valentía. que puede correr el riesgo de quedarte solo. y uno dice, wow, y eso es un problema para aquel que cree que la gente le sigue a él y no a Dios. Dios le dijo, apártate, voy a aniquilarlos a todos y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, no Dios, no Dios mío, ¿cómo vas a hacer eso? Recuerda, tú sacaste de Egipto con mano poderosa. ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirán los pueblos? ¿Que sacaste al pueblo para destruirlo en el desierto? No, mi Dios, que nadie hable eso. Y la pregunta del millón entre usted y yo, ya que estamos en confianza. ¿Qué te importa vos lo que Dios pienso, deje de pensar? ¿Qué te importa lo que vayan a decir o no vayan a decir de Dios? Si Dios te dice, apártate que voy a erradicar, apártate y deja que erradique. ¿Saben cuál fue el problema? Moisés amó mal pueblo, que es lo que tendría que haber apagado al que le dio el pueblo. Y Moisés se creyó que él era el que gobernaba todo, pero resulta que se olvidó de algo. Que el leador de la vida era aquel que le estaba diciendo, apártate. Mire Moisés, se jugó la visión por querer tener a un pueblo bajo sus alas. ¿Y quieren que le diga algo? Moisés quedó sin entrar en la tierra. Murió. Y usted dirá, profeta, lo que me va a decir ahora, me va a romper el coco. Sí, para eso estoy. Para romperle el coco, hermano. Ah no, pero yo creía que yo venía acá a escuchar y a sentir coquilla en el cuerpo, está equivocado, hermano. Usted va a venir acá que le den cojotazo del espíritu. Pero usted va a salir bendecido por Dios y con una transformación como Dios manda, hermano. Ahora, mire lo que dice la palabra. Moisés, en el lecho de muerte. Moisés, en el lecho de muerte. Dice la palabra. Que dice, y Moisés murió a la edad de ciento, ¿cuánto? Ciento veinte, ¿no, pastora era? Ciento veinte años. Y dice, y sus ojos nunca se apagaron. Sí, la visión estaba intacta en él, supuestamente. Y dice que sus fuerzas estaban en él. Y quiere que le diga algo. Hola. La gran mayoría de hombres y mujeres de Dios en la tierra dejan este planeta sin haber quemado la visión y sin haber quemado la fuerza en aquello que hay que quemarlo. ¿Quiere que le diga algo? No es una proeza llegar al final de tus días con toda la fuerza y la visión dentro tuyo. La pobreza en Dios es llegar al final de tus días con toda tu fuerza y toda la visión impartida en otros. Todo lo de Dios en Moisés se quedó en Moisés, hermano. Y la gran mayoría de los hombres en la tierra, todo lo que el Padre les da, se queda en ellos. Porque para impartirlo, hay que tener un carácter de mucha fuerza y mucha malentía. Gloria a Dios, murió a la edad de ciento veinte años, gloria a Dios. Pero el hombre, el currículum vital de él, era una generación de millones de hombres que quedaron en el desierto con él. Y le voy a decir más. Toda esa generación de hombres murió en el desierto con toda su fuerza y con todo su vigor. Usted dirá, ¿por qué profeta? La Biblia dice que Dios dijo, mientras estuvieron en el desierto, nunca se les hincharon sus pies, nunca se les envejecieron las ropas, nunca tuvieron que hacer nada. Yo les prohibí de todo. Esa es la trampa del desierto. Porque cuando usted le habla a un hombre, le dice, ¿sabe qué? Vas a salir del desierto, pero te doy una noticia. A partir de ahora, te van a empezar a salir ampollas en los pies. No, hermano. A mí me deja con mi cactus. Porque ahí la ropa no se envejece. Ahí no se me exige nada. Ahí yo estoy, de verdad sufro, hay cosas que vienen. Pero lo suyo es qué? Es pasar de largo, ¿sí o no? Damos vuelta. Me imagino la misma piedra 200 millones de veces, ¿sí? El niño le ponía una rayita cada vez que pasaba por la piedra, ¿sí? La piedra ahora parecía eso, un monumento, hermano. Claro. El niño se hizo grande, le decía al papá, me imagino. Alguien preguntaría algo, como yo pregunto, ¿no? Le diría, papá, pero no podemos pasar por esta piedra allá 78 millones de veces. No, hijo, es otra piedra esa. Pero si es que podemos pasar por acá, nadie se paró a pensar y a preguntar. Y a decir, oiga, hagamos algo. Hagamos algo para salir de esta situación. Y ahora Dios lo levanta a Josué. Y lo primero que le muestre, lo primero que le introduce. Mire que tremendo, estamos hablando de Jesús, hermano. Y si Dios le habla a Jesús esto, yo no sé que creemos nosotros que Dios no está hablando a nosotros. Y le digo, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, hermano, cuando la Biblia dice, esfuérzate y sé muy valiente, quiere decir que para llevar a la siguiente generación, y llevar a la generación al propósito y al plan de Dios, no nos queda otra, hermano, que qué. Ahora, qué lindo que es cuando yo exijo que Dios sea el que se esfuerce, que Él sea el valiente que se enfrenta contra todo, y yo dedicarme solamente a disfrutar de todos los beneficios. ¿Se le hizo daño al cuerpo de Cristo? Al cuerpo de Cristo se le enseñó de que la salvación es gratis. De que todo lo que hizo Dios, ya lo hizo Él, no hay que hacer nada, solo disfrutar la vida. Y ese mensaje, no es un mensaje de Jesús. Ese mensaje lo da usted y yo, ya sabemos quién es. Dios es un Dios antigratis. Lo gratis lo diseñó Satanás. Ahora le voy a dar la gran noticia del año. En este universo, jamás habrá nada gratis. A usted le dicen, me va a dar un móvil gratis. Y usted sabrá que le darán el móvil, y le cobrarán 78 móviles, pero el problema es que usted no se dará ni cuenta. A usted le dirán, véngase con nosotros. Le vamos a dar gratis un viaje. Pero usted pagará el viaje, pagará el primo del viaje, y pagará el otro del otro y el avión, y no se dará ni qué. Hermano, creer de que la salvación es gratis, es decirle a Jesús que cada latigazo, y que cada marca en su cuerpo no tuvieron ningún valor. ¿Por qué los hombres y las mujeres la salvación se la toman como si esto fuese comprar chucherías y dejarla? Que hoy estoy en Cristo, mañana me tomo vacaciones espirituales. No, 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 profeta, nosotros 30 días al año nos tomamos vacaciones espirituales. ¿Dónde dice la Biblia eso? La jubilación. ¿Ah? La jubilación. La jubilación en Dios. ¿Ah? La gana de... Claro, porque se nos introdujo una mentalidad de muy, pero que muy poco, ¿qué? Esfuerzo. ¿Muy poco? Esfuerzo. Ahora, Dios sabía que tenía que quebrantar esa mentalidad, y por eso levantó un Josué, por eso levantó un Jesús. Cuando usted mira los evangelios, Jesús, y todo lo que tiene que ver con Él, fue puro esfuerzo y valentía. Mientras el mundo dormía, Él oraba. Aleluya. Sí, Jesús. Hola. Amén. Mientras otros comían, Él ayunaba. Mientras otros querían recostarse en la hierba, el Maestro y el Señor Salvador de nosotros predicaba. Mientras una generación quieren que le pongan el pan y los peces, una generación de hombres de Dios son los que levantan los panes y los peces y dan gracias al Padre y piden la multiplicación. Y usted dirá, guau, los discípulos que querían hacer, querían comprar los panes y los peces para el pueblo. Pero había un método. Día conmigo el esfuerzo. Ahora, ¿el esfuerzo de qué? De ir a comprar? No. El esfuerzo de producir la multiplicación. Amén. Si tú y yo no nos la jugamos en esto, no esperes que venga Dios con una varita mágica. Amén. No va a funcionar. Mire, el pueblo, Moisés le había bajado la revelación del tabernáculo, el diseño. Había bajado cómo los mandamientos serían establecidos. Había bajado las pautas a seguir como hombres y mujeres de Dios. Pero no pudo establecer el carácter, el carácter que Dios quería que el pueblo tuviera. El carácter y la visión paternal en los corazones. Y usted dirá, guau, ¿qué es, hermano? ¿Qué es estar bajo paternidad? ¿Qué es? ¿Qué es la paternidad en tu vida y la mía? Decir, tengo un padre. Decir, papito, yo estoy con ese gran hombre de Dios, esa gran mujer de Dios que tiene una relación tremenda. ¿Sabe, hermano? Estar bajo una unción paterna es poder adquirir y desarrollar el carácter de tu padre. Amén. Poder establecer y poder desarrollar lo que tu padre te está formando en ti. Ahora, hermano, lo que siempre queremos es que nos den la revelación, nos den palabras asombrosas, nos llenen de gloria y de bendición. Pero ¿quiere que le digas algo? Atento a esto. Para formar carácter. Para formar el esfuerzo y la valentía, no se puede obligadamente. Tenemos que aprender a hacerlo por amor. Y usted dirá, guau, ¿pero qué necesitamos? Necesitamos la unción de Jesús. Amén. Esa unción paterna de los hombres que estuvieron pegados a su corazón. Desarrollaban un carácter tal que no dudaban morir por el nombre de Él. Amén. Y usted dirá, ¿dónde aprendieron ese carácter? Del maestro de los maestros. Él no dudó ni un segundo, hermano. Hay gente que cree que en el Getsemaní, cuando Él le dice al Padre, pasa de mí esta copa si quiere, el Señor estaba dudando entre ir a la cruz y no. No, hermano. El Señor Jesús nunca dudó, nunca dudará. En Dios no hay duda, hermano. Jesús no puede dudar. Y los hombres de Dios tampoco podemos dudar. No existe si puedo, si quiero, si me ayuda, si es la voluntad. La gran mayoría de los hombres de la tierra, todo lo que hacen, siempre tienen la qué. La duda. Porque la visión no está clara en ellos. Ahora, cuando la visión está clara, algo que deja tu vida en la mía, es la duda de si eso no es de Dios. Amén. Hermanos, no podemos caminar en este camino, toda la vida pensando, ¿será? ¿no será? ¿Estará Dios en esto? ¿no estará? ¿Estaré listo? ¿no estaré listo? ¿Usted se cree que se puede caminar esto así? En medio de una batalla, hermano, una duda, ¿supondrá tú qué? ¿Se imagina? Que está en medio de una batalla, los dos contrincantes, y uno dice, saco la espada, no saco la espada, no saco la espada, no saco la espada. ¡Ay, me voy a sacar la espada! Te cortaron la cabeza, hermano, en este minuto no te daban cuenta. ¿Sí? Oye, hermano, ¿sabes? Los grandes contrincantes que pelean, normalmente, suelen caer en el ring, porque uno de los dos dudó de un golpe. Y creyó que era, no era, en el momento que le vio la duda, ¡pum! Le enganchó. Y caen en el acto. Cuando nosotros desarrollamos carácter en su vida y en la mía, erradicamos toda duda de que si lo que estamos haciendo es o no es. Porque la gran mayoría de los hombres pierden su esfuerzo y su vida con la gran pregunta de si es o si no. De esa manera, todo lo que hagamos, todo lo que usted y yo hagamos con dudas, no nos llevará a ningún lado. Nos dejará siempre dando vueltas, ¿a dónde? ¿Se entiende eso? Bendito sea el Señor. Josué 1, 14. Seguimos hablando de esto. Miren lo que dice. Vuestras mujeres, pónganlo en el 13 para que se entienda de lo que estamos hablando. Más, más arriba. Miren lo que le dice. Josué 1, 12. A los Rubenitas y a los Galatitas y a la media tribu de Manasés, Josué le mató. Recordad la onda en que os dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor os ha dado reposo y os ha entregado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados permanecerán en el territorio que Moisés os dio en este Jordán. Pero, digo, os dio al este del Jordán. Pero vosotros, los hombres de guerra, fíjense conmigo, los hombres de guerra, cruzaréis armados. Ahora atento a esto. ¿Cruzaréis armados al qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cruzaréis armados al qué? Dice, al frente de vuestros, le enfrentaréis. Ahora, si usted lo pone ahí en compadre, en el versículo 14, yo tengo una versión acá que se llama la Biblia de Jubileo. Usted no la tiene nada, pero usted lo tiene en su material. Y dice literalmente esto. Dice, vuestra mujer y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, lealos conmigo, todos, 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 ¿de qué? Pasaréis armados delante de vuestros hermanos. Ahora, atento a esto. Estos que estuvieron en el otro lado del Jordán. Atento a esto. Ellos deciden quedarse en ese lugar, ¿sí o no? Pero ese lugar, ese lugar había sido conquistado o no? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ya había sido peleado ese sitio? Ahora, hacen un pacto con ellos y les dicen, ustedes se pueden quedar acá, pero hay algo. Ustedes tienen que ayudar a sus hermanos a tomar la tierra que Dios les ha mandado, ¿sí o no? Pero, cuando usted ve este versículo conmigo, no. Porque una cosa es yo ayudarte a ti. Una cosa es ayudarte a conquistar lo tuyo. Y otra cosa, hermano, es que Dios me manda al frente de ti. ¿Hola? Amén. Porque resulta que a estos no los mandó a ayudar. Los mandó delante de sus hermanos. Y usted sabe que cuando la Biblia dice algo como delante, deberíamos prestarle qué. Ahora, yo me preguntaba y decía, ¿por qué Dios los manda a estos delante de sus hermanos? En otras palabras, los primeros a los que iban a apropiar, ¿a quién eran? Pero, claro, ¿esto tenía un carácter o no? ¿Qué carácter tenían? Según la Biblia, jubileo. Valientes de... Valientes de... Valientes de... Ahora, fíjese que tremendo. Por el parque, para conquistar lo que el Padre, dentro de la misión, nos ha mandado como hombres y mujeres de Dios a introducir en este planeta. Al llevar a la iglesia a la perfección, tenemos que aprender este carácter. Y es el carácter que Dios está introduciendo a través de una paternidad sana. Como la es la de Josué, que es figura de Cristo. Una paternidad que introduce una mentalidad de valentía, de proezas. Ahora, fíjese que tremendo. Cuando yo desarrollo el carácter de Dios, tu misión y la mía, empieza a no ser solo conquistar lo mío. Amén. Hola. Porque normalmente todos peleamos de puertas para adentro. Usted por su casa pelea, por su comida pelea, por hacer lo suyo pelea, por su coche pelea, por su hipoteca pelea, por sus hijos pelea. Pero otra cosa es que Dios te manda al frente, por el cuerpo de Cristo. Y para ir al frente y pelear, para que otros alcancen la bendición, hace falta tener un carácter especial. Claro, porque lo más sencillo sería que... Yo ya tengo aquí mi sitio, que Dios los que... ¿A la suerte pasa de eso? Uno conquista, uno hace, ah... Y lo que les pasa al resto, ni fu... Bueno, mire lo que le dice Josué. Dios le ha dado, sí, vale. Ustedes han elegido quedarse ahí, no hay problema. Pero ustedes tienen una obligación. A sus hermanos les tienen que dar descanso a ustedes. Ustedes, los valientes de proeza, tendrán que ir al qué? Ahora, ¿puede ser casualidad que aquellos que obtenieron primero la tierra son los que Dios mandó al frente? ¿Puede ser casualidad? Mire hermano, ¿sabe usted por qué está en esta revelación? Porque Dios está desarrollando un carácter en nosotros. Porque Dios necesita que haya alguien más allá al frente. ¿Sabe? Mientras otros están esperando la batalla, o mientras otros están esperando que Dios les dé descanso, hay otros que ya están con la espada desenvainada. Mire, cuando tú vas al frente, no te da tiempo a ver cómo va la cosa. Cuando tú vas a la retaguardia, si ves que los cascos empiezan a volar, pues dice uno, mira, la gente que llega acá, es un idiota. Tiro para otro lado, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando estoy al frente, cuando estoy al frente, hermano, no te da tiempo a ver ningún casco volar. Más vale que seas tú el que provoque que los cascos vuelan. No vaya cerca, si nace en los de atrás, cuando ven tu casco volar y digas, ah, mira, mejor me voy. ¿Sabe, hermano? Hay un privilegio. El carácter de Josué, o el carácter de Jesús, es un carácter de pelear por aquello que Dios ha dicho que es tuyo. Y no esperar a que lo haga otro. Pero no solamente lo haces, sino que estás dispuesto a jugártela para que otro la alcance. Y dentro del cuerpo de Cristo, al no haber paternidad y al haber estado segregado el cuerpo, al haber estado el pie por su lado, la mano por su lado, la cabeza por su lado, los pies por su lado, totalmente dividido, cada uno perdió, ni siquiera pelea, porque cuando yo no estoy dentro del cuerpo, en madurez, nunca pelearé. Atento a esto. Nunca pelearé. En el desierto, no se pelea, a menos que haya que hacer lo que haya que hacer. A menos que alguien se levante y diga, muchachos, es tiempo de hacer lo que hay que hacer. En el desierto, lo que más gusta es dar, ¿qué? La vuelta al círculo. Y si usted observa, la iglesia, oiga, nosotros deberíamos ir al frente en todo, al frente en tecnologías, al frente, hermano, en todas las áreas, como hombres y mujeres de Dios. Pero si usted mira la realidad de la iglesia, cuando el mundo supo lo que era Skype, la iglesia todavía no sabía ni lo que era un ordenador, más bien. Hay versiones de la Biblia 2014 y seguimos empeñados en el año de 60, de hace 60 años atrás y gloria a Dios por esa Biblia. Le cuesta a la iglesia evolucionar, ¿no? Sí. Sabe el carácter valiente. No teme innovar en Dios. Amén. No teme hacer lo que hay que hacer para llegar a donde hay que llegar. Amén. No teme establecer lo que hay que establecer. ¡Pelea! Mire, yo me acuerdo todavía cuando se decidió poner por primera vez Radio Emanuel. Sí. Hermano, eso era como decir, ¿cómo? Si llevamos un ministerio 50 años en la tierra, es imposible. Pero no era cuestión de imposibilidad, no era cuestión de si Dios quería o no. Mire, quiere que le diga algo. Yo soy testigo, hermano. Amén. Y el apóstol que me recorrija se miente. Dios le ha dado oportunidad a los ministerios más fuertes de esta nación de tener los medios de comunicación. Amén. ¿Y sabe lo que han dicho? No. ¿Y usted dirá, ¿cómo lo sabe, profeta? Porque este que está acá ha sido un instrumento para que ellos tengan radio y televisión en todo el país. ¿Y sabe lo que han dicho? Tenemos nuestra propia guerra. La guerra de buscar que la peña de agua, la guerra de buscar que Dios traiga un soplo de viento de Egipto y no ponga codoniza en la mano. Hermana diaria. ¿Ah? Hermana diaria. Todo lo digo. Mientras sea otro el que lo pelea, gloria a... Bendito sea el Señor. Yo casi me caigo de espalda. Génesis capítulo 47. Una de las verdades más grandes que usted y yo nos vamos a enfrentar como hombres y mujeres de Dios es la verdad de entender que Dios sí quiere. Perdónenme. Pareciera que no me he entendido. Dios sí quiere. Amén. Ha querido siempre. Amén. Siempre querrá que usted esté a la vanguardia de todo en la tierra. Amén. El tema es si nosotros queremos. Porque que nosotros queramos es igual a que paguemos el precio. Amén. Claro. Que Dios quiere y quiere. El tema es... No es Dios. Yo me quedé... Ya se lo he dicho antes. Yo me quedé sorprendido. Porque por años nosotros creímos de que que Dios o los hombres de Dios tuvieran los medios de este país. Era un tabú. Como que había una resistencia. Pero nos dimos cuenta en el camino que la resistencia no es de Dios. Que la resistencia no está en el sistema. La resistencia está en el cuerpo de Cristo. porque mientras yo pere por lo que pasa dentro de mi casa solamente nunca me interesará ir al frente de mis hermanos para que ellos alcancen descanso. Eso no es fácil. Miren lo que dice Génesis 47 verso 6 verso 5 para que entiendan dónde estábamos parado. Dice verso 5 entonces Faraón habló a quién? ¿A quién? Figura de quién? De Jesús miren lo que le dice tu padre y tus hermanos han venido a ti la tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra vas a habitar a tu padre y a tus hermanos ¿en dónde? ¿en dónde? En la tierra dice habite la tierra de José y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces ponlo por mayor al delgado mío. Usted tiene ahí la versión del nuevo jubileo y mire lo que dice la palabra usted lo tiene ahí y lo puede leer dice la tierra de Egipto está delante de ti dice en lo mejor de la tierra vas a habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de José y si entiendes que hay entre ellos hombres ¿qué? ¿hombres ¿qué? ahora miren que tremendo porque ser un hombre y una mujer capaz es ser un hombre y una mujer con un carácter ¿de qué? ¿de qué? valiente para tomar la rienda de situaciones y cambiar el curso de todo aquello que estaba saliendo como ahora José pudo encontrar entre los hermanos hombres capaces valientes hola faraón le pregunta a Jesús habiten en lo mejor de la tierra si hay hombre valiente con un carácter aguerrido oiga capaz habilitado preparado ponlo al frente de qué no detrás adelante no que sean ellos los que manejan el qué usted sabe que la primera dimensión de la iglesia antes de ser hija es qué y la oveja es qué hola no se sienta mal a su momento le sacaremos la lana pero ahora parece que lo tranquilo póngalo delante del ganado mire hermano para estar delante del ganado no solamente hace falta tirar piedras eso lo hacen los cabreros hermano estar delante del ganado es tener esa mentalidad como decía Jesús que es capaz de ir y arrebatar de la fauce al corderito de la fauce de la fauce de la fauce